Buenas noches, Lucela, Julián y a todos en casa. Nos encontramos aquí en el Congreso Argentino de Diabetes, que se está realizando en la provincia de Mendoza. Y con una buena noticia que nos van a contar aquí, estamos con Janina Mazareci, que es directora de Prevención de la Salud, y también con Karina Coparoni, subsecretaria de Salud. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy contentas de estar como sede del Congreso Argentino de Diabetes en nuestra provincia y de haber sido mencionados recién y ponderados por ser la primer provincia que implementa una estrategia impulsada por la Organización Panamericana de la Salud para el tratamiento integral de las personas con diabetes. Por lo tanto, fue muy valioso el reconocimiento que se hizo por la red que tenemos con nuestros equipos ya capacitados e implementando esta herramienta para el abordaje. ¿Son muchas las personas que padecen diabetes en la provincia de Mendoza? La prevalencia de la diabetes es de casi el 13%, pero se sabe, está documentado, que el 6% lo desconoce. Por lo tanto, nosotros, como incluso nos pasa, las personas identificadas con diabetes en la provincia están alrededor del 6%. Por lo tanto, estamos implementando estrategias de búsqueda activa, de tratamiento oportuno, de trabajar con atención primaria para el diagnóstico temprano. Y por otro lado, aquellas personas que no saben o que tienen sospechas, ¿se pueden acercar a los centros de salud para realizarse algún diagnóstico? Sí, por supuesto. E incluso nosotros estamos en los centros de salud trabajando con herramientas para evaluar la probabilidad. O sea, hay una herramienta, es un test de Findrix que se llama, que es un test que calcula la probabilidad de una persona tener diabetes de acuerdo a ciertos parámetros que evalúa y un cuestionario que se realiza. Y por último, ¿hay muchos niños también con diabetes en la provincia? La diabetes tipo 2 es una enfermedad prevalente fundamentalmente en el adulto. Sí, lamentablemente, con el aumento de la obesidad y los modos de vida poco saludables en cuanto a alimentación y sedentarismo, cada vez la diabetes tipo 2 aparece en edades más tempranas, en la adolescencia, cuando era una enfermedad que antes, en estas edades, no era frecuente, sino que la que era la de los niños, era la tipo 1. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente en acciones de prevención y promoción de la salud para justamente trabajar esta enfermedad que está creciente debido a los modos de vida. Muchas gracias. Está con nosotros también la subsecretaria de Salud, Karina, quien las estaba escuchando, chicos, en estudio, por si ustedes quieren realizarle una consulta. Le queríamos consultar acerca de lo que ha sucedido en el Hospital Noti, qué fue lo que pasó con esta intoxicación, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, así es. Hace unos días atrás nos llega la información de un equipo de salud, particularmente del Servicio Coordinado de Emergencias, que tenían signos compatibles con intoxicación alimentaria. Ellos dan el signo de alarma y posteriormente otro equipo coordinado, también compuesto por su chofer y su médico, fueron diagnosticados por esta intoxicación. En total han sido aproximadamente 40 personas del personal de salud que come en el Hospital Noti, que han tenido signos compatibles con intoxicación alimentaria. Todos ellos, vale aclarar, han sido compensados, están en buen estado de salud en su domicilio, y desde el momento uno que se dictó esta alarma, se activó todas las estrategias que tiene el Ministerio de Abordaje para este tipo de casos, tanto del Departamento de Ingeniería de los Alimentos, dependiente de la Dirección de Epidemiología, se hicieron todos los estudios del lugar dentro de la cocina, se tomaron muestras y se hicieron análisis y se pudieron identificar los gérmenes, el germen que provocó esta intoxicación. Sí, asimismo, también se descartó que hubieran niños que padecieran esta intoxicación. Fue solamente personal de salud. Claro, personal de salud. ¿Nos niños todavía no saben? Una Esqueriquia coli, exactamente. ¿Qué significa eso para quien nos está escuchando? Perdón, ¿cómo le va Gisela? ¿La saludas? ¿Cómo andas? Gisela y Julián desde el estudio. ¿Qué tal Gisela? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bien, lo que se hizo es tomar muestras en toda la cocina, distintas muestras de alimentos, porque siempre como norma se dejan muestras guardadas de cada una de las raciones que se dan como alimentos en una cocina o en un hospital para tener justamente la posibilidad de hacer un estudio en el caso que pase algún tipo de intoxicación, algún tipo de brote de intoxicación alimentaria como pasó en las últimas 48 horas. Doctora, ¿qué diferencia hay entre la comida que habría intoxicado estos médicos, o tal vez me dice usted que intoxicó estos médicos, y la comida que comen los chicos internos del hospital internados? Debemos entender que dependiendo de la patología por la cual el niño está internado, es el tipo de dieta que se le tiene que indicar. Hay chicos que tienen una dieta justamente para diabéticos, chicos que tienen una dieta prequirúrgica, chicos que tienen una dieta baja en sodio, dependiendo de la patología por la cual están internados. ¿Pero pueden haber comido la misma comida en algún momento? No, eso está descartado porque se hizo un estudio en absolutamente todos los pacientes que están internados, inclusive había uno de ellos que estaba con un cuadro de diarrea, pero cuando se hizo el cultivo, sí, se comprobó que era por un germen distinto, no por el de la intoxicación. Entiéndase que era una patología per se del paciente por lo cual estaba internado, no tenía nada que ver con la intoxicación que hubo dentro del hospital. Totalmente. Más allá de intoxicados o no, preguntaba si eran los mismos lotes. ¿Hay una mujer médica internada en este momento por este cuadro? ¿Teníamos esa información o esa versión de por dicho? No, 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 no. Hubo una colega que estuvo unas horas internada en la guardia, en una internación transitoria en la guardia del hospital El Carmen, para el cual tuvo una hidratación parenteral, una hidratación con suerito, y posteriormente fue dada de alta y todos están en su domicilio. ¿Ha pasado otras veces esto? A ver, este tipo de noticias aparecen cada tanto en distintos lugares, no solamente en los nosocomios. Para eso es que justamente tenemos un departamento que se encarga de esto y está normatizado todo el proceso de estudio, de la toma de muestra de los alimentos. Justamente, en todas las cocinas siempre se guardan muestras de raciones para que en el caso de que apareciera algún tipo de brote como esto, se pueda ir y tomar la muestra para hacer el estudio. Bien, Sofi, vos, si querés continuar. Bien, no, era muy importante escuchar la palabra de la doctora con respecto a este tema que, por supuesto, ha preocupado a muchos de sus colegas que estaban allí prestando su servicio en el hospital Humberto Noti. Por suerte hay que decir que los pacientes están todos bien, que ya se han realizado los estudios correspondientes. Y también esta buena noticia con respecto a lo de diabetes, que es una enfermedad que avanza a nivel mundial. Mendoza no es ajena, lamentablemente, a esta patología y que también haya sido reconocida. Bueno, queríamos comentarles también acerca de eso que está pasando en estos momentos en Mendoza con este Congreso. Gracias.